Trumba, trumba, toca loops, disparando el sable, todo lo que hayas oído de mí es historia, largo, zozuda, competir y batir... Yo soy utilizado en el 2013, y estoy preguntando qué es el FOMP, y no me gustan en el 2012, pero no me gustan en el 2012, así que el FOMP tiene el FOMP, y es que suele ser el FOMP, y suele ser el FOMP, y suele ser el FOMP con el FOMP, y suele ser el FOMP con el FOMP, y suele ser el FOMP, y suele ser el FOMP. ¿Eso es el FOMP? ¿Que clase son? El FOMP son el FOMP, y suele ser el FOMP. ¿Con los CIMENTAL? ¿Te das cuenta? Me distrato. Por ejemplo, ese es un incursado de cimiento. Con alguna cosa se ve. ¿Y eso está? Es un indicado con Charol. ¿Pero ves como le estoy rinche? A mi mismo. ¿Y esos? Ahora para que veas si hay animales. ¿Y esos? ¿Pero trae su fierro? Sí. ¿O qué se llamas? Sí. ¿Sabes que vino? No sé. ¿Conocimiento? Sí, bastante. Sí. 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ah, chupacera! Esos pintos si los agarras en un impreso no avientan mucha carne, pero... No sé, güey. Todos aquí descubrimos con cara blanca. No, no, viene pesado con cimenta. Cara blanca. No, 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 no. ¿Qué es eso de aquí? No me llamas por decirle. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.